Hola amigos y colegas de guitarras y bajos exclusivos. Soy Tomás Julio y quiero hacerlos partícipes de lo que nosotros vivimos normalmente en la tienda cuando llega un instrumento nuevo. Nos acaba de llegar este estuche que por un mordecito dice Fodera, entonces vamos a ver que es lo que viene acá. Vamos a abrirlo por primera vez, no lo hemos abierto, la idea es que nos acompañen en esta aventura. Ok, el paque, oh el precision. Wow Se ve super lindo, tapa en holly, micrófonos aguilar, wow Tremendo acabado, super lindo. Vamos a conectarlo a ver de rapidez como suena. Vamos a conectarlo a ver de rapidez. ¡Suscríbete!